En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas que todavía no he subido al Padre, pero, anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor María Magdalena despliega ante nuestros ojos todas las pistas que necesitamos para encontrar a ese Jesús resucitado que nos busca. Ella es maestra de las almas eucarísticas. Cuando Jesús fue descolgado del madero, ella ungió el mismo cuerpo que nosotros comulgamos. Y hoy domingo, porque aún es domingo, ella, sin saber que Jesús vive, busca ese mismo cuerpo. No se conforma con encontrarlo. Se lo quiere llevar. Dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré, dice María. No hay nada más eucarístico que ese deseo. Pero ahí lo encuentra y no lo ve. Lo tiene delante y no lo reconoce. Sus sentidos la engañan, como a nosotros muchas veces, queridos hermanos. Quien a ella le parece el hortelano, a nosotros nos parece pan. Y le decimos al sagrario lo que ella dice al hortelano. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Hay una frase latina muy bonita que dice Si fallan los ojos, el tacto y el gusto, creeremos al oído. María, y por el oído, por el que recibimos la enseñanza, se despierta la fe. Es él, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Ante el sagrario caemos arrodillados, locos de alegría, y decimos como ella, Rabuní, lo hemos encontrado, vivo y glorioso. Visítale hoy al Señor en el sagrario de tu parroquia. Arrodíllate ante él. Búscale. ¡Feliz día!